Hace menos de una semana, un sexagenario murió en la comunidad de Nuevo Bécar, comunidad ubicada en el municipio de Otompe Blanco, a dos horas de la capital quintanarruense. Los habitantes aseguran que el deceso se debió a la falta de atención médica y medicamentos, que desde hace años escasea. Pues ya se han muerto también algunos, ese día que murió este... ¿Cómo se llama? Chicobola. No había doctor y en la noche, pues quién... Sí, se enferman varios, pero pues no hay médico. ¿De cuánto año será el señor? El señor que murió ya tiene como de 60 años, sí, ya grande. ¿Sin atención médica? Sin atención médica, sí. Así es, y tuvo que morir, ¿qué más? Los afectados aseguran que tienen un centro de salud, que solo está abierto con médico dos veces a la semana. El resto se mantiene cerrado. También dijeron que hasta hace unos días, después de la muerte del sexagenario, la Secretaría de Salud de Quintana Roo finalmente les dotó de medicamentos del cuadro básico. Un año antes de terminar la peña no hubo medicina, un año, y un año de este ya van dos años, apenas ahorita que ya están sortiendo, dos años, dos años sin medicina. Y luego el médico nomás va como dos días a la semana, ahorita, ahorita, dos días a la semana. Son más de 150 mil habitantes indígenas de 186 comunidades rurales de Quintana Roo que tienen prohibido enfermarse por la falta de arraigo de los médicos y los que sí cumplen con su labor están atados de manos debido a que no cuentan con medicamentos, una queja persistente en la zona rural. Para Notivisión, Rosy Dorado.